Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Usico y Seth, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal. Bien, hoy estamos otra vez con Smash Infor, un juego que ya traje con la primera guía, ¿no? Viendo cómo funciona el juego, ya sabemos que básicamente es muy parecido a Clash Royale, aunque las mecánicas del juego pues cambian bastante. En fin, quería hacer otra guía, como dije ayer, enfocado a cuáles son las fichas que nosotros tenemos, ¿vale? O que podemos incluso conseguir. Entonces, vamos a ello, pero primeramente voy a decir de lo que va a ir el vídeo. Como ya he comentado antes, vamos a ver cuáles son las habilidades de todas las fichas que tenemos, de todos los héroes, de las cartas del juego. Y luego aparte, voy a echar como siempre, voy a echar un par de partidas, dos, tres partidas, según el tiempo que dé, para ver cómo jugar, ¿vale? La otra cuenta sí que la tengo ya bastante subida, ahora mismo estoy en arena tres, entonces me gustaría subir sobre todo en esta cuenta a nivel dos para que podamos ver la arena, la arena siguiente a esta. ¿De acuerdo? Que hay un círculo en el centro, el cual, pues bueno, nos va a proporcionar una habilidad diferente también. Bien, vamos a ello, vamos primero a abrir el primer cofre, ¿vale? El de oro, vale, un berserker. Y vamos a abrir también el orbe, siete de oro, los berserker, las dos fichas de berserker. Por aquí no hay nada más. Vale. Vamos a subir al arqueo a nivel dos, con todo lo que nos han dado, y voy a meter al gigante por el berserker. El gigante básicamente es un tanque, lo va a tanquear bastante, tiene muchísima vida, y aparte también puede hacer bastante daño. Su círculo de acción, porque cada personaje o cada ficha tiene un círculo de acción más grande o más pequeño. Sobre todo los asesinos, los magos, lo tienen mucho más cerrado, y los tanques mucho más grande, ¿vale? Su área, por así decirlo, su área de impacto es mucho mayor. Bueno, pues nada, vamos a enseñaros las habilidades de todas las cartas. Hay bastantes, son cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro. Veinticuatro, veintiocho, veintinueve parece ser que hay. Vale, por encontrar, vamos primero con esta carta, el asesino. Esta ya la tengo subida a nivel tres, en la otra cuenta es rara, me ha salido en bastantes orbes. Así que vamos allá. Asesino, fuerza veintiséis, salud setenta y dos. La habilidad que tiene es disponible en el nivel tres, puesto que es una carta rara. Su habilidad hace un cien por cien más de daño durante el turno de otros, de tus otros héroes. Es decir, que cuando le toca a un héroe o una ficha que no es el asesino, si nosotros impactamos con el asesino, hace un cien por cien más de daño. Es una brutalidad. Este, este bicho, esta ficha, este héroe hace una barbaridad. Es increíble. Me parece bastante buena. La banshee, fuerza treinta y cuatro, salud ciento treinta y dos. Es rara también. Parece ser que es más bien un off-tank. Al final de tu turno, hechiza a todos los héroes amistosos con un veinte por ciento de velocidad extra. Vale, hay que tener en cuenta que la velocidad de cada héroe cambia. Es decir, los tanques se mueven menos, ¿vale? Cuando se deslizan, lo hacen con más ralentización, con una ralentización, por así decirlo. Los que, ¿por qué? Supongo yo que es porque pesan más. En cambio, un asesino o una arquera o algún... Alguno que haga muchísimo daño, ver aumentada muchísimo la velocidad. Entonces, la banshee es muy buena, por así decirlo, junto con una composición quizás de dos atacantes, ¿vale? Con un tanque o un banshee, que aparte la banshee hace bastante daño, por lo que veo, hace treinta y cuatro de daño. Y dos que hagan mucho daño, por ejemplo, un asesino o un arquera. Está ya bastante bien esta carta, ¿eh? Porque aumenta la velocidad. Chico o dragón. Bueno, algo muy parecido a la carta de Clash Royale. Épico. Ojo, ¿eh? Es épico. Fuerza cuarenta y cinco, salud ciento noventa y siete. Habilidad disponible en el nivel uno. Es decir, a nosotros nos sale o nos la compramos y tendríamos que subirlo a nivel uno. Al golpear una pared, escupe una bola de fuego que provoca cuarenta y cinco puntos de daño. O sea, estamos hablando de que haría noventa en el nivel uno. Bueno, está bastante bien. Porque tendremos que jugar bastante con las paredes. No sé si esta carta dispara una bola al azar, random total, en cualquier dirección. O si... No lo sé, según... No lo sé, no la he visto nunca, así que no puedo hablar tampoco mucho de ella. La hechicera. Fuerza treinta y ocho. Salud ciento veinte. Una carta también épica. Habilidad. Disponible en el nivel uno. Bueno, hechiza a los héroes amigos con un cuarenta por ciento de fuerza extra. Bueno, una composición quizá de una hechicera con un bárbaro. Y con un asesino. Y aparte con un tanque. Bueno, yo creo que crearía estragos. Estragos también. Depende del mazo que tenga la otra persona. Vamos a seguir. El druida. Fuerza veintisiete. Salud ciento setenta y cuatro. Al final de tu turno, las raíces dañarán al héroe enemigo con más salud. Quitándole un diez por ciento de su vida máxima. Con más salud. Ojo, porque esta podría tener doble filo. Ya que si el otro equipo tuviese dos tanques. Que ya he visto yo, por ejemplo, en arenas bajas que existen. Bueno. Le haría solamente daño al que más salud tiene. Un diez por ciento de su vida máxima. Por cada cien le quita diez. Bueno, no está mal. Vamos con el genio. Fuerza cero. Wow. Rareza épico. Fuerza cero. Salud ciento ochenta y cuatro. Provoca un daño igual al veinte por ciento de la salud del héroe enemigo con más puntos. Provoca un daño igual al veinte por ciento de la salud del héroe enemigo con más puntos. Con más puntos de vida, supongo, ¿no? Pues está bastante bien. Aparte tanquea, ¿eh? Está bastante bien. El goblin. Rareza común. Fuerza veintitrés. Salud sesenta y nueve. Esto es de ataque, seguramente. La fuerza de los goblin aumenta un cuarenta por ciento cada vez que golpean un muro. Este va de muros. Este es igual que el chico dragón. Golpeando, golpeando las paredes, pues, hacen más daño. Jaguar. Eh... Rareza raro. Veintiséis de fuerza. Ciento catorce de salud. El jaguar causa un daño adicional de treinta y cinco al siguiente héroe en atacar. Este está bien para los rebotes de varios héroes. Y hace bastante daño, ¿eh? Esta carta es... Ojo, ¿eh? Disponible en el nivel tres. Esta carta hace bastante daño. Vamos a seguir. Orco. Fuerza veinticinco. Salud ciento cuarenta y seis. En rareza raro. Cuando el orco golpea a un enemigo, también hace veintitrés puntos de daño a los enemigos cercanos. Es muy parecida al gigante. Pero creo que el gigante hace más daño. Está bastante bien. Es un tanque. Está bastante chula. Bueno, el paladín. Esta me parece que la comenté ayer. En el primer vídeo que hice. Fuerza diecisiete. Salud ciento once. El paladín sanará a los héroes amigos que golpean con treinta y siete puntos de daño. Es decir, si un enemigo golpea con treinta y siete puntos de daño. Locura. El pirata. El pirata. Fuerza diecinueve. Salud noventa y nueve. Común. Al comienzo de su turno, el pirata se curó a sí mismo treinta y cinco de salud. Está bastante bien porque... Se cura al comienzo de su turno. Cada turno suyo se cura a un treinta y cinco. Está bastante bien. El capellán. 23 de fuerza. 153 de salud. Épico. Al final de tu turno, el capellán se sanará a él mismo y a los héroes a su alrededor doce puntos de daño. Bueno, pues otro sanador. Bastante parecido al pirata. Bueno. El pirata se lo tira a sí mismo. El capellán lo tira a todos. Está bastante bien esta carta. Me parece muy buena. El sátiro. Fuerza catorce, salud noventa y uno. Un tanque. La fuerza de sátiro aumenta a un veinticinco siempre que esté encantado. Si no está encantado, esta carta no sirve para nada. Tendríamos que tener en el mazo alguna carta con una habilidad de encantamiento. Aún así, aumenta un veinticinco de daño siempre que esté encantado. Joder, eh. Está pegada. Bastante. El chamán. Rereza épico. Fuerza treinta y tres. Salud ciento cincuenta. Encanta a los héroes enemigos que golpean reduciendo su fuerza un treinta por ciento. Esta lo que hace es... Encanta a los héroes enemigos. A los cuales golpea al chamán. Reduciendo su fuerza un treinta por ciento. Está bastante bien por si tenemos enfrente una composición de doble atacante. Está bastante bien esta carta, eh. Reduce su fuerza un treinta por ciento. Es una barbaridad. Está muy chula. Yo me quedaría con el... Si tuviese esta carta la utilizaría siempre. El chamán. Bueno, vamos allá. Esqueleto, veinticuatro, ciento diecisiete. La habilidad es una... Una... Una carta común. Cuando el esqueleto debe morir. Se convierte en una pila de huesos con sesenta y seis puntos de salud. Resucitará en su siguiente turno. Vale, a él lo matan. Es decir, a él lo matan. Le hacen un ataque. Lo matan. Se convierte en un ataúd. Una pila de huesos. Con sesenta y seis puntos de daño. Vale. Resucita en su siguiente turno. Bueno. No está mal. Veinticuatro de fuerza. Hace bastante daño. Supongo que con los nive... Claro, con los niveles ha aumentado este daño. Está bastante bien. Me gusta. La bruja. Cuarenta y seis de fuerza. Ciento treinta y cuatro de salud. Reza raro. Al final de tu turno hechizará a los enemigos cercanos para que reciban treinta y cinco puntos de daño adicional. Esta es para meterla en... Ahí, al meollo. Meterla ahí, que empieza a hacer daño. Y aparte los hechiza y recibe bastante daño. Una carta muy buena también. Me gusta, me gusta. Me están gustando bastante las habilidades de cada uno. Claro. Algunas tendrán sus pros y sus contras, pero... Me parecen bastante... Bien pensadas. El vampiro. Cincuenta y cuatro de fuerza. Bueno, esta ya me imagino de su habilidad. Salud ciento cuarenta y tres. Reza épico. Regenera un diez por ciento de su salud máxima siempre que golpea un enemigo. Una cartaza, vamos. Le haces dos hit o tres hit y vamos, se cura. Se cura el diez por ciento de cada golpe. Muy buena. El mago. El mago ya estoy empezando a verlo en arenas bajas. Sobre todo en arenas dos. Fuerza veinticuatro. Salud de noventa y nueve. Daña a los enemigos alrededor de su objetivo, quitándoles un quince por ciento de su vida máxima. De su vida de salud. Un quince por ciento. A los enemigos que hay alrededor. Delita, ¿eh? Con esta carta. El zombie. Fuerza veinte. Salud ciento cincuenta y nueve. Encanta a los enemigos con el veneno. El veneno provoca diecinueve de daño al final de cada turno. Vale. O sea, ataca y no sé si le expondrá el veneno permanentemente. O no. Yo creo que sí. Pero diecinueve de daño cada turno. Bastante, ¿eh? Robot. Esto es un tanque puro, vamos. Ciento ochenta y cinco de salud en nivel uno. Fuerza veintiséis. El robot suelta una bomba cada vez que es golpeado. La bomba explotará después de un turno provocando treinta y tres puntos de daño. Joder, ¿y cómo? ¿Y qué clase de mazo te haces con todas estas cartas? Porque, claro. Está claro que te tienes que hacer un mazo de combo. Pero esta carta también hace bastante daño. Veintiséis de fuerza más treinta y tres puntos de daño al siguiente turno porque tiene una granada. Está bastante bien también. Espectro. Fuerza treinta y seis a luz ciento noventa y seis. Pasa a través de los héroes y los héroes se mueven a través de él. ¿Y cómo atacas con este bicho? Pasa a través de los héroes. Vale, supongo que sí que le hará el daño a la ficha, pero pasará a través de ella. Y los enemigos pasarán a través de él, le aplicará el daño, pero vamos, pasará de él completamente. No es que sea de rebote. Está bien. El bombardero. Fuerza cuarenta y tres, salud noventa y tres. Esta es de ataque puro y duro. Cuando el bombardero muere, lanza una bomba. Exportará al final del siguiente turno provocando cinto tres puntos de daño. Es cuando muere. Claro, esta sí que hay que utilizarla con cabeza, porque si está en algún lugar lejano a los enemigos, no es que haga mucho... No sé. Bueno. Ciento treinta y daño, es una barbaridad. El árbol encantado. Fuerza quince, salud cien. Esto es un tanque, cien por cien. Cada vez que golpea a un héroe enemigo, su fuerza se ha incrementado un diez por ciento hasta el final de turno. Esto va de calambolas y rebotes, pim, 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 pim. Y a meterle un treinta por ciento de daño. Aparte. Bastante chula. Y por último vamos con el naga. Fuerza veinte, salud ciento diez. Provoca el treinta y cuatro de daño adicional a los héroes encantados. Vale, entonces, para esta carta deberemos tener una composición de encantamientos. ¿Para qué? Para que si los enemigos están encantados, la naga hace un treinta y cuatro de daño adicional a los héroes. Más si le aplicamos, por ejemplo, el daño de un asesino, una composición con asesino. Buah, esto... Esto puede reventar, eh. Y es como una encima. Está bastante bien, está bastante bien esta carta. Bien, pues creo que ya está. Sí, ya están todos los... Todos los héroes mirados, todas las fichitas. Voy a echarme un par de batallas. Antes de nada. Vamos allá. Yo tengo una composición... Eh... Lógica y normal para la arena uno. Sería un gigante, el... La bárbara, el paladín y la arquera. Bien, aquí vamos a ir a por la arquera. No, no, no podemos ir. Pues nada. Tiramos. Aquí. Fatal. Fatal porque tenemos aquí... Ahora si no podíamos haber ido a por el asesino. El asesino va a hacer bastante daño. Pero bueno. Tiene a nivel 2 la arquera. Yo la tengo a nivel 3. Bueno. Vamos a hacer aquí un poquito de destrozo. ¿Veis cómo se mueve muchísimo más rápido... Eh... Los asesinos o... O... O la arquera, en este caso. Que el propio... Que los propios tanques. Buah, pues aquí me la ha liado, eh. No sé si podemos atacarla también con la bárbara. Dale, dale. Bien. 26 de daño. Los hago polvo. O sea, los tengo en nivel 3 la arquera solamente. Y es que hago un daño... Espectacular. Este no sabe jugar. No sabe jugar porque puede haberme hecho un combo. Bueno, por lo menos. Quería haber hecho un combo con arquera y paladín, pero no ha surgido efecto. Aún así, me he llevado... ¿A quién ha sido? Al que perseguido. Al que perseguí. Me mata al... Al bárbaro. No le voy a tirar al asesino porque el asesino hace daño cuando... Cuando No es su turno Entonces Pues lo he frito, vamos A doble kill, perfecto Y ahora nada El paradigma tiene nada que hacer Ahora mismo No tiene nada que hacer ¿What? No le ha dado No pasa rozando Bueno ¿Turno para su paladina? No Me ha hecho un doble hit Pero fijaros No me ha quitado casi vida Voy a atacar por aquí A ver si Rebotase No corre demasiado Aquí sí me va a hacer un poquito de daño Vamos a tirarle aquí Fijaros lo que aguanto a un paladín Si bien es cierto que le he pegado con el gigante Pero Es que aguanto una barbaridad 111 de punto de daño nivel 1 Semejante a Semejante al gigante Nivel 1 Le tenía que haber tirado directamente A él Sin moverlo Pero bueno Está muerto O sea No Se podía incluso rendir Ya hace daño Hace bastante daño No lo mato 5 de vida Bueno Otro turno más Aquí Ya está Vale Historia Y vamos a poner el orbe Para completarse Muy bien chicos Lo vamos a dejar aquí Ya son 21 minutos Lo que llevamos de De vídeo Ya os he explicado las cartas Todo lo que hacen De todas maneras Conforme vaya subiendo en las arenas Y vaya desbloqueando Las nuevas Las nuevas cartas Pues bueno Voy a ir Enseñando mucho más En el siguiente vídeo Inclusive a lo mejor subo Al O lo dedico Mejor dicho A subir al nivel 2 A la arena 2 Para que Bueno Para poder conseguir Esta serie de cartas Vale Nos puede salir el sátiro Nos puede salir el árbol encantado El mago El druida O la maga Vale La hechicera Mejor dicho El mago es este Así que nada más Muchísimas gracias Comentad si Si os ha gustado el vídeo Dadle like Ya sabéis que Esto para mi es muy importante Desde luego Lo hago de una manera Para enseñaros Estos juegos Que me gustan un montón Sobre todo los de Android Si que tengo algo pensado De subir De otro De otro juego Que no tiene nada que ver con Android Pero bueno Si os ha gustado Como ya os digo Dadle a like Suscribiros También Que es súper importante Para poder Para poder saber Cuando subo un vídeo Y nada más Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Hasta luego Chao